Hola y bienvenidos fans de Derby Games, hoy estamos aquí en Action Verge, el metroid de los nostálgicos del metroid que nunca han jugado a metroid Creo que es una buena forma de definir este juego Estamos aquí en Action Verge, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio nos introdujimos en este tétrico, cuanto menos, mundo futurista de bits Y nada, pues toca continuar, por aquí hay un camino que se sale fuera, que es donde me mataron Pero no vamos a ir por aquí ahora, vamos a continuar avanzando por donde creo yo entiendo que será Vale, eso parece como otra zona, luego tenemos esto y arriba, vamos a ir por arriba primero Creo que la mejor opción al fin y al cabo es, sitio que encuentras, sitio que intenta ir por ahí hasta que algo te detenga Vale, podemos, ahora podemos desbuguear cosas Eliminar la corrupción Mira, este los para A los enemigos parece que les hace algo Mira, hemos destruido Ahora podemos regenerar, ¿no? A los enemigos los detiene O sea, a estos los detiene, a otros los ralentiza A otros los... Nunca los mata, pero los... Mira, y además solo temporal Nunca los mata, pero les afecta Uh, pero eso es macrocorrupción Eso no se... No se quita No puedo seguir por aquí entonces Hay que ser por abajo La macrocorrupción No se cura Siempre estamos súper mal de vida Bueno, ya es que me han matado Siempre vamos súper mal de vida porque, jolín, me quitan un montón Voy muy descuidado Y a poco que... Y además cada vez te quitan más Que es el... Lo típico de... Cada vez tienen más vida Pero cada vez te quitan más Entonces no sientes que tengas más vida Pero bueno, sumamos con un poco de cuidado Con las medusas esas Esto el problema es que se me va a olvidar Que está eso ahí Entonces... No lo acabaremos dejando Sea lo que sea Ese misterioso lugar Eh, perdón Eh, uy Bueno, pero esto no me he dado cuenta Y pues si acaso Siempre de vez en cuando Activar el... Activar el... El rayo azul Uh Pues eso no funciona Pero funciona esto Esta es la mejora de daño, ¿no? El nodo de daño era Nodo de potencia Perfecto Perfecto Más amarilloso Uh, nueva zona Fíjate Tenemos ya... Hemos visto ya tres zonas Uh, que leadita Vale, ahí no se puede paralizar Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Holy Holy Que manera de comer daño Ah, sí Me muero Buf, no me ha curado Confiaba en que se me soltase vida O aparece un guardado justo aquí O... Buf, me va a matar ese Pff, ni siquiera cura Vale, podemos fijar Uh Perfecto, perfecto, perfecto Lo de fijar al final Sí que es súper útil Para no caminar Sin querer Vale, y puede haber algo Probablemente haya algo Pero no sabemos qué Es que me hace daño Con decir que probablemente me mate Vale, por ahí no puedo subir Ah, vale, iba a decir Pues si no puedo subir por ahí Mejor ¿Por qué se amplía tanto esto? Ah, vale Super atajo Está bueno Porque como en realidad Los enemigos no hacen más que molestar Bueno O sea, está lo de la corrupción Y luego tiene que haber algún tipo de Bug aparte Que cierra otros caminos Uh, pero bueno Vale Esto me suena Esto... Bichos de este par Lo he visto en otro juego Seguro Eh, son fáciles Hacer el mismo recorrido Este es el difícil Porque su recorrido es raro Menos mal No ¿Las burbujas son buenas o malas? No llego Ah, vale Porque eso como que te... Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Muchos caminos tenemos ahora Bueno A mí nos acaba de seguir Que costa de hacer más directo Ahora tendría que ir a verle Pero es que me apetece Me apetece jugar a mí Está acabando el de las tofas ahora En teoría Hoy es su último episodio Uh Nada aquí Vale Nada que parezca Epa Otro de estos Hola ¿Estás despierta? Trace Esa es Verusca Ella tiene daño por sangre con veneno Daño por sangre con veneno Es muy peligrosa Pero es nuestra aliada Si eres capaz de activar drones de reparación Ella puede ayudarnos Vale Me entende los ojos bien abiertos Este juego tampoco se ha... Este personaje tampoco se ha cuestionado mucho El por qué está aquí Y todo esto, ¿no? Simplemente ha tirado y a lo que salga Enseguida ha concebido que esto es lo que hay que hacer La gente en los videojuegos se cuestiona muy poco esas cosas Que bueno, que al fin y al cabo es como un... Este que... Siempre es el... Aquello que... Mira, un guardado Aquello que intentan... Pues por ejemplo el protagonista de Dayo O cosas así de... Burlarse del camino del héroe El camino del héroe siempre es como... Eres el elegido para hacer esto Pues sí, claro Y entonces avanzas Y nunca te lo cuestionas El camino del héroe... Doloroso... Dolorosa situación Baja para acá Así mejor Eh... No llego No salto Es evidentemente alto todavía Algún día Aquí tampoco Pues no Ah, pues entonces No puedo seguir Ah, bueno, no, sí Por aquí, por aquí Me da miedo El no saber por dónde seguir Son corazones Ahí Son como... Gigantescas vísceras Vamos a hacerse ahora las burbujas Pero no vale para nada Ah, esto es cambio de zona Muy bien Ah, no puedo ir por aquí O sí No, no funciona con las burbujas De momento Pues que corta ha sido esta zona Corta imagino que porque... No Wait, what the fuck Oh Vaya En Hollow Knight hay un bicho Que hace exactamente lo mismo Vale, vamos por orden siempre Vamos por orden porque siempre Siempre suele haber un guardado por aquí Hay un montonazo de guardados También hay que avanzas muy rápido O sea Ya estoy en la tercera Avanzas súper rápido de una sala a otra No te quedas casi nada de tiempo En Hollow Knight era más Mucho más pausado Mucho más Avanzadas menos Y en el otro igual En el otro En el otro Recuerda avanzar En el... Un Epic En el Epic Recuerda avanzar poquísimo Todo el rato Era como que Cada paso O sea Cada zona a la que ibas No ves Es que es como otro bug Espera Ahora lo he conseguido Ah no Se había quedado como parado Pero bueno Señora Qué miedo Ahora falta ahí Como enviar como un robot O algo así ¿No? Un dron Probablemente Quiero eso Eso es daño tío Un in Qué mal rollo de música tú Ah Qué pasará si Si buggeamos a estos Uh Que el rayo se vuelve Inocuo Pero ellos inmortales Ah El rayo se vuelve malo para ellos Qué guay Pero aquí hace falta algo Algo pequeño O volverme pequeño Seguramente Uf Me muero Ahí Como funciona Y como todo el rato hay paredes así Todo el rato parece que hay algo detrás Uh ¿Vuelve en el pequeño? Modificador de campo Saltar a la física local para aumentar la capacidad de subsalto Ah Uh, ahora saltamos más Simplemente porque sí Aumenta la física Bueno, sí, lo que tú digas O sea, modificador de cambios Cambia la física local, no es más fácil cambiarme a mí Es más fácil cambiar la física de mi alrededor Ah Y ya decía yo Vale, pero tenemos el doble salto Bueno, doble salto no, simplemente saltas más ¿Qué sitios podemos ir ahora? Ah, ah, ah El mapa es muy liante Ah, lo sabía ¡Holi! Vale, ¿podemos ir para allá arriba? Ah, sí, sí que podemos Claro, esto era precisamente lo que Ah, o no Podemos subir por aquí Pero no esto Ah, y por aquí tampoco Podemos ir a ser pequeño Y por allí tampoco Uh, pues en este mapa no podemos hacer nada más, creo No, porque esto está Todo son Salidas que no Que no puedo continuar Así que voy a tener que volver A la zona anterior Pero bueno, si volvemos con el doble salto Tiene que haber un montón de sitios nuevos a los que podemos ir Como ese Metroidvania Está bien lo de tener el O sea, podemos ponernos esto Y cuando venga Nos ponemos el otro Mejor así Vale, dos caminos Bueno, entonces los enemigos son todos un poco putres Al final ninguno Es tremendamente complejo De destruir Vamos a ir un momento atrás Modificar la física Eh Eh, ajajá Texto de estos Ah, pero no dicen nada Hasta que tengamos una forma de descifrarlos No dicen nada ¿Ves? Es que cualquier muro Cualquier pared Puede ser un Puede ser un algo, chico Vale Pues nada Solo quería comprobarlo Comprar lo que ya sabíamos Que no era nada Cuidado con esto Cuidado con estos Vale, para allá habrá que hacerse pequeño Nada aquí Nada aquí Nada aquí Uh, cuidado con ese No No A mí me gusta que se junten los mapas Que lleguemos a zonas Que ya habíamos visto Pero por otro lado Sí, así que si conseguimos abrir aquí Lo que sea De hecho aquí creo que no había podido venir Simplemente porque no No saltaba tan alto ¿Ves? Por aquí no había podido subir Porque no saltaba tan alto Ahí hay un bug Así que no podemos subir Pues en la primera zona de todas Sí que había Había cosas de estas De que no De que no llegaba por saltar Así que fíjate Vale, perfecto Eso para ahí Esos son un poco los peores A ver A ver Parece que hay algo Pero no sé si llego Creo que no Vale, no se supone que por aquí Uh, boss Vale, entonces por otro lado Seguramente hay un guardado Correza Hay un speed O sea, hay un modo speedrun Porque tiene Tiene pinta que si te lo conoces Vas rapidísimo Yo estoy yendo rápido Fíjate Ah, no Un último intento No No llegas A lo mejor el boss me da Bueno, los bosses no te dan habilidades Las habilidades están escondidas Los bosses te suelen ser Una mejora de daño o de vida De vida seguro Siempre está ese símbolo Extraño Antes del boss Ahí va Dios Que es un gusano Oh, mierda Demonio Acetos dice Matar Nada Vale Vale Upa Que mal ha ido esto No Vale, imagino que hay que subir Hasta darle en la Es que me caigo Es que me caigo Acetos Dice Matar Al final la mejor arma para bosses Es esta Porque dispara mucho Y a mucha distancia Claro, con este verde No podría matarlo ¿Lo podemos buguear al boss? No creo No lo voy a intentar Vale, eso es fácil Ah, que solo había dos Pensaba que había más Fíjate Esto es fácil Porque ni siquiera me he dado Con sus pelotas Es que otra vez me he caído Es que esto Ahora 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 Ah, ya lo he visto ¿Podemos desbuguear Pauline en serio? Ah No Uh, ¿cómo esquivo a ese? Cayéndome simplemente Dejándome caer Imagino Podemos llegar hasta arriba Y dañar arriba Vale, a ver Pregunta ¿Podemos subir arriba Y dañar arriba Mientras todavía están cayendo Las pelotillas? Entonces me quito el láser De encima Porque las pelotillas Solo tiran Eso Bombas muy pequeñas Entonces a lo mejor Eso es más Es mejor Al menos desbuguear La parte de alta Ah, pero el láser Lo sigue tirando No, es que aquí no hay Oh, está ahí abajo Oh, el agua mata Ostras Hay un montón De plataformas Entonces El agua rosa Mata Vale Vale, veo más historia A romperlo De arriba Y entonces Bueno, es que no lo sé Porque las bolillas También molestan un montón Molesta todo Un poco Imagino que el orden Da igual Lo peor es el láser Claro Porque el láser Solo te puedes cubrir Aquí Polin Vale Es que hace pelotillas ¿En serio? Ahí me ha dado Esto por eso no vale para nada Vale Eso vale Porque si ahora Me dejo caer No caigo en En vacío ¿Sabes? Caigo ahí Así me muero Tío El láser El láser es Te lo sé encontrar Una manera De bloquear Ese láser Una manera efectiva Que no se va a volver A ese sitio Porque volver Es que no El láser cubre Toda la habitación Y entre eso Me como las bombas Porque ahora estoy viendo Que subir Estando las bombas Molesta Porque tienen mucha área Vale Tengo gusano ¿Puedo subir directamente aquí? ¿Puedo subir directamente aquí? Polín ¿Puedes que ves? A ver Esto tiene lore Esto tiene futuro Vale Hemos destruido Los lanza Los lanza bombas Uy Ahora dañamos Ahora sí que dañamos El láser ¿O no? Sí Vamos a destruir El láser Y además Si me quedo ahí Estoy a salvo Uy Ya no hay láser Vale Ahora queda Esto No sabía que podía darme Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Y entonces quedará Lo último Que es las bolas explosivas Vale Bien Podemos hacerlo así Primero quitamos lo de arriba Después el láser Y por último Las Lanza bombas Parece buen plan Parece buen plan Es buen plan Ya 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 O sea Ahora que lo pienso Tío Que pereza Pensar en En prepararme El TFG O sea La presentación Perfecto Perfecto Uh Me caigo Uh Uh Pupa 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 Uh No Cuidado 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 No hace falta Ni hacer plataformas Nuevas Al final Me gustaría Coger aquella vida Pero es que no llego No sé si Esta es la forma Que se planeó Para hacerlo Pero parece Una forma Bastante buena Uh Ahí me he hecho Mucho daño Uh Ya hay más Vale Fuera la Eso quedan las ¿Podemos desde aquí? Mira Una sí Oh Vale Ahora dispara eso ¿Esto le podemos dar? No Solo queda él Pero Que parte de él No No lo estoy dando ¿No? No Puedo llegar a Es que sí Es que me van a matar Tío Ah Vale La cabeza Chaval Chaval Está sin armas No 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 El agua El agua El agua Todavía me muero Eh Ah Vale Como esto luego es curación Si no lo cogen No pasa nada ¿En serio? ¿En serio? ¿No puedo? Qué malo Yo quiero eso Oh ¿Hemos encendido la energía? Espero que esto sea El filtro de energía Del que añabla Ben Senova Sí Todavía necesito el tiempo Para que sepase El efecto del veneno Pero todo irá bien ¿Estás bien? ¿Estás en condiciones De contarme Lo que está pasando? Sí Pero es una historia Muy larga Te escucho Oh Vaya El universo Tiene dos lados La corriente Y la brecha Into the bridge La brecha Es como la tormenta Mortal Mortal No se puede atravesar Técnicamente es letal No mortal Pero vale Sudra Este planeta Está diseñado Para controlar la brecha Pero hace muchos años Llegó un hombre Se llama Acetos 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 es la mente patrón Un poderoso manipulador El infectó todo Sudra Con un patógeno Solo sobrevivimos nosotros Los Rusalka Como yo Para atraparnos Utilizó el imán de la brecha Ahora la brecha Rodea al mundo entero Y no podemos salir Pero acetos Pero acetos ha ganado Pronto nos destruirá Y accederá Al resto de la corriente Trace Mi hermana Ofelia Te encuentra En brecha Solo tú Nadie más Puede detener A acetos Ella me encontró En esta brecha ¿Qué significa eso exactamente? Lamentablemente desconozco Solo Ofelia entró en brecha Y ella es herida ¿Y por qué yo? Toda esa historia del elegido No me inspira mucha confianza Solo Ofelia sabe Esta es mi siguiente tarea Activa los drones de reparación Para reparar a Ofelia Y los demás Rusalka Ofelia conoce manera La de evadir patógeno Que querrás tener Estoy en peligro Podría estar infectada Sin saberlo infectado ¿Sin saberlo? Patógeno estar ya En todas las criaturas de aquí Pero tú puedes sanar Dentro de huevo Así que Puede que no Gracias por tu sinceridad Te ayudaré Aunque no creo que tenga elección Pero espero que tu amiga Tenga respuestas a mis preguntas Adelante Ve Yo siempre vigilo Si me necesitas Llama Y yo dame la cosa esta Que la quiero coger Vale Y ahí arriba también hay algo Seguro ¿Qué es esto, loco? Bata de laboratorio modificada Toca dos veces Mientras presionas una pared Para atravesarla Es una vieja bata De laboratorio Como las de laboratorio láser Aunque la capa inferior Es distinta Parece biomecanoide Como mi pistola ¿Cómo puede haber llegado aquí? Ah ¡Qué guapo! Súper 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 biológico ¿No? Suena súper Parece Parezco este El Oh Pero Con esto no funciona Ah Era porque estaba Como en la posición De lo otro Vale Cuando estamos Cuando habíamos usado esto No podemos usar lo otro Creo que lo podrían haber hecho De alguna manera más Menos 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 raro No sé No de salud ¿Ves? Esto digo que no A veces no Es como que hay que darle dos veces A Biomecanoide Pues no te lo creas tú Ni nada Vale Podemos atravesar puertas Normales Bueno Pequeñas Puertas de una capa Eso nos va a permitir Ir a muchos sitios nuevos Probablemente Pero aquí no Aquí hace falta un salto alto Así que aquí no podemos ir Vale Pues yo iría hacia la Otra zona Hacia la zona que me había dejado Sin Sin explorar Donde había pillado el salto alto Aquí no podemos Por ahí abajo quizá haya algo Pero bueno Por aquí no Por aquí hace falta algo Pequeño Pero habría que ver Una zona Eso De hacerse pequeño Eh Por ahí Sí Es la forma Tendríamos que hacer backtracking en algún momento Y volver a A zonas pasadas A ver que más cosas podemos abrir Que seguramente serán mejoras de armas Y cosas así Así que no sé yo Me está gustando un montón Me está gustando Me está gustando bastante Pero A ver yo que sé Creo que tiene un poco Sus carencias Y sus Por ejemplo A nivel de historia De momento Es un poco Una chorrada Pero bueno Parece ciencia ficción De los 80 Así que Oye No tengo yo que A nivel jugable De momento Bueno Tiene cosas originales Ah El enlace siempre se enciende Lo justo para girarse Y darte Vale Por aquí podemos No No porque son varios Es una pared de uno Si solo podemos Pasar por paredes De uno Hemos dicho Que por aquí Si o no Vale Si es de dos No podemos Ah Pero esto sí Esto era el mejor El daño ¿No? Podemos pasar Hacia la izquierda De nuevo Y para arriba Uh Me gusta Esta mecanica Esta mecanica está guapa Que había Por aquí Ah vale No Allí Allí al fondo Había como una cosa Que no A ver Vamos a verla Por una cosa distinta Voy a morir Si es verdad Era esto Había una Un agujero muy pequeño Ahora falta Un minimizador De partículas Un Un Apretador de electrones ¿Dónde era? Era A ver Ha fallo un montón Era 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 Marvel ¿No? El El hombre hormiga Este Ant-Man Lo que hacía Era que Acercaba Las La Me quiere sonar A lo mejor No Pero me suena Que Ant-Man Lo que hacía Era Acercar El Los 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 átomos Entre sí Entonces al acercar Los átomos Entre sí Te hacías Las masas Era la misma Por eso No tenés Comida Se justifica Diciendo No La masa Es la misma Como es mentira Como una catedral Por cómo funciona Ant-Man La masa Es la misma Pero la Pero cambia El volumen Opa Lo cual no puede ser Por el simple hecho Por el simple hecho Ah Ahí no llego Mira y como No puede ser Por el simple hecho De que no Estoy perdiendo El hilo De lo que estoy diciendo Que no puede ser Ah Me muero Me imagino ¿Dónde fue lo último Que guardé Es la mar También porque Eso Estoy gilipollas Que no puede ser Porque Él viaja Al mundo Subatómico Y entonces No puede estar En el mundo Subatómico Si sigue formado Por átomos Como en Bueno Eso no lo dice En el increíble Hombre menguante También pasa algo parecido Una película Bastante buena De Blanco y negro Antigua Clásica Más bien En lo cual Un hombre Comienza a menguar ¿Vale? Comienza simplemente A hacerse pequeño Y entonces llega un momento En que es del tamaño De una araña Y más pequeño Entonces no puede ser Que mengua infinito Porque si sigue Oh mira Esta es zona nueva Indy se llama esta zona Curzi Apsu Si se hace pequeño Pero sigue hecho Por átomos No puede ser Que se haga Más pequeño Que un átomo Opa ¿Qué es eso? Vale No es por aquí Es por arriba Pero el bicho Esos no hemos aprendido A matarlos A los A los del A los del gas Pero entonces No hay más camino No No se muere Tampoco se buea Venga No puede ir por aquí 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 Es que no se, ese no funciona. Tampoco muere. Creo que no es por aquí. Pero tampoco es por allí. Así que hay que volver. Y para volver mejor me suicido. Hay que volver. No veo aquí forma de llegar. Para volver mejor me mato. Tampoco muere. Como para abajo. No podíamos seguir por sí, ¿no? Es que no me suena. Pero por aquí no. O sea, por aquí me tendría que ir hasta... A ver, vamos a ir abajo. Y si no, pues como no he guardado, mi suicidio vuelve a aparecer en el sitio. A ver, por arriba no. Por aquí quizás. Ahora que salto más alto. No voy a guardar. Y si me muero, aparezco por allí. Confiando en que sea por allí. Lo malo es que ahora si me muero, aparezco por allí. Vale. La mujer esta no podíamos porque le faltaba... Vale, vale, vamos a ir por aquí. Se ha metido como aquí. Pero no hay nada. Ahora no me sueltan. Pero esto no me va a ir a ningún lado, ¿verdad? No lleva a ningún sitio. Qué mal. Ni siquiera podemos llegar allí. ¿Por abajo? No, más abajo no hay nada. Padecería que sí, pero no. Más abajo no sale nada. Estoy yendo muy rápido. Me van a matar. No, pero eso es bug. Claro, no puedo pasar por aquí. La bata no funciona. ¿En serio voy a tener que ir para allá? No creo. Yo creo que me estoy equivocando. Y me he muerto. A ver, llevamos 54 minutos. Y realmente tendría que ponerme a hacer cosas, así que... Lo miramos en el siguiente. Es que por arriba no parecía haber nada. Por allí tampoco. Aquí arriba no había nada porque había una zona que tenía que saltar. Entonces no podía. En el otro mapa no. En Indie no podía seguir. O sí, es que a lo mejor puedo seguir por Indie. Me lo marca como el siguiente. Puede ser que pueda seguir por Indie. Y de Indie quizá vayamos por aquí. No lo sé. Es para no tener que volver hasta aquí. Porque no creo que me vaya a hacer volver hasta aquí. Si no hay forma rápida. Volveremos a Indie. A ver. Vamos a ir rápido. Vamos a ir un momento a Indie. A ver si es por Indie. No he dicho el nombre de los mapas en ni un solo momento del juego. Y ahora que de pronto he visto a Indie. Ah, pero bueno. Qué infierno. Algo pasa cuando te caes. Que te da por quedar. Que al menos a mí. Me da por quedarme quieto. En los videojuegos digo. Me da por quedarme quieto. Pero es peor porque te caes más. Pero claro. Moverte tampoco parece una opción. Mejor, ¿sabes? Aquí habíamos dicho que nada, ¿no? No. Aquí había como una doble. Vale. Ahí no hay. Esto no es Indie. No, sí. Eso es Indie. Eso es Indie. Esto es Indie. ¿Lo de arriba dónde es? ¿Arriba a la izquierda? No, pero arriba a la izquierda no podemos. Había como un algo. Es que yo diría. O sea. Tiene como mucho sentido que sea por aquí. Pero yo diría que cuando he venido no había. Me faltaba un algo. Claro, ¿ves? Es que no hay nada. No puedes pasar por Indie. Me falta algo aquí que permita. Vale, pues. No sé. Lo voy a dejar aquí. Y ya veremos. Porque nada de esto se taladra ni nada. Vale. Pues nada. Otro día lo vemos. ¡Hala! Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Trifino. Número.